Con el objetivo de seguir apoyando a los trabajadores en la conservación de su patrimonio, una vez concluido el periodo de recepción de solicitudes, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pone al alcance de sus acreditados una serie de soluciones que reconocen la voluntad de pago. Entre ellos se encuentra el Fondo de Protección de Pagos, que se conforma con las aportaciones que se integran de los créditos originados a partir de enero del 2009, equivalente al 2% de su pago mensual, que ya está incluido en el descuento por nómina. Durante seis meses, el Instituto completa la mensualidad del crédito, sujeto a una aportación realizada por el acreditado del 10% sobre el factor Régimen Extraordinario de Amortización, más las comisiones correspondientes. Aplica para créditos originados a partir de enero del 2009, este beneficio se puede obtener durante seis meses cada cinco años. Así como la solución a tu medida, ante una disminución de ingresos por parte del acreditado durante 12 meses, se otorga una reducción temporal en el factor de pago con un complemento de pago a cargo del Infonavid. Otra solución es el dictamen de capacidad de pago. Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado durante 12 meses, se ofrece una reducción temporal en el factor de pago, tomando como base el ingreso y gasto del trabajador. Aplica a todos los créditos originados en VSM a través de un convenio privado. El borrón y cuenta nueva. Por situación de pérdida de empleo o incapacidad de pago, cuando los acreditados acumulan pagos omisos que no requieren de una reestructura o apoyo especial por parte del Infonavid, se ofrece la capitalización de los omisos del crédito en el saldo insoluto del financiamiento. El estudio socioeconómico. Ante cualquier situación en la cual el acreditado quede económicamente vulnerable por problemas de salud o económicos, se ofrece este beneficio. Otra de las soluciones es el apoyo para pensionados y jubilados. Ofrece la sustitución del último salario registrado como base de pago del acreditado por el monto de su pensión. Finalmente, el apoyo por paro técnico. Consiste en una reducción del 25% del pago mensual por un periodo de hasta 12 meses, en caso de que la empresa en la que elabora el acreditado se encuentre en paro técnico. Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Gracias.